Bueno, es nuestro momento, como bien saben ustedes, a esta hora de la tarde llegamos y vamos a comenzar. Es el momento de recibir el tiempo y también de ir poco a poco desgranando lo que hemos preparado en el día de hoy. Hoy estamos ya ambientados de Navidad por aquello de que saben ustedes que estamos en el mes de diciembre y prácticamente estamos ya inmersos en esa época del año, época mágica en la que los más pequeños de la casa seguro que están deseando ya que lleguen esos días grandes, ¿no? Como es el día de Nochebuena y el día de Reyes que, bueno, parece ser que son dos días que se están poniendo de moda y hacemos regalos, ¿no? Pero bueno, al margen de la Navidad nosotros vamos a comenzar y vamos a ver el tiempo. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué nos va a deparar mañana la jornada de mañana miércoles? Ya mañana será miércoles, ya mismo vemos el fin de semana, no se preocupen. Ya está superado el lunes, ya estamos a martes, martes casi finiquitado, pero vamos a ver la previsión del tiempo para mañana miércoles, porque esta semana ya advertíamos en el día de ayer que las temperaturas iban a ir en descenso progresivamente hasta llegar al viernes, que pensamos que de cara al puente puede que llueva y puede que no llueva, pero hay más posibilidades de que tengamos un fin de semana inestable. Bueno, de momento sabemos que para mañana miércoles 3 de diciembre de 2014, este es el panorama que presenta el gráfico de la provincia de Córdoba, esos 16 grados de máxima y 6 grados de mínima. Las mínimas también bajan ya, ya por las noches, hace frío, hay que abrigarse para no resfriarse, para no pillar una gripe. Bueno, ¿cómo está la provincia? Pues en el norte de Córdoba estarán a 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. En la mitad de la provincia hablamos de los 16 de Córdoba, los 16 de Montoro de máxima, y los 6 de mínima de Córdoba y los 5 de Montoro. Y en el sur de la provincia, Sudbéctica, 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. Mañana sí hay probabilidad de lluvia, 20%, y ese 20% se va a concentrar principalmente en el Valle de los Pedroches. Puede afectar al resto de la provincia, pero donde más riesgo y donde más posibilidad de lluvia será en el norte de la provincia de Córdoba. Pues ese es el panorama que tenemos para mañana miércoles, día 3 de diciembre de 2014. Poco a poco nos vamos adentrando en este mes de diciembre, en el mes de la Navidad, que ya vemos que todo el mundo, todos los comercios se están engalanando para recibir esa Navidad. Pero de momento nos quedamos, porque tiene que llegar mañana ese miércoles, que resumimos de la siguiente forma, bajada de temperaturas y probabilidad de lluvia para mañana miércoles. Ahí queda eso. Y mientras tanto, ya saben ustedes, los días van pasando, nos vamos engalanando, vamos engalanando los comercios, las calles de Córdoba se están vistiendo para recibir la Navidad y darle ese alumbrado extra a las calles de Córdoba para que ustedes se animen y se mueva la economía. Eso por ahí, porque nosotros ya hemos ambientado nuestro plató en esta Navidad 2014 que ya tenemos encima. Bueno, vamos con nuestro primer invitado. Vamos a hablar precisamente, si ustedes no se quieren resfriar, les vamos a hablar de algo natural, muy bueno, muy saludable, que es una inversión, como hemos hablado antes, a largo plazo, y nos va a ayudar a sentirnos bastante mejor. Lorenzo Ruiz, Miel Sierra de Montoro. Lorenzo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Si no nos queremos resfriar, o por lo menos menos posibilidades. No solo resfriar, la miel es muy buena para todo. Vamos a hablar de miel. Para estar equilibrado, para un montón de cosas. Por supuesto, la gripe, si todos los días nos tomamos una cucharadita de miel, serían 12 kilos al año. Equivale a 12 kilos al año de miel. Sí, por persona, sí, sí. Por persona, y con una cucharadita sobraría. No, no, la gripe sería más llevadera y un montón de cosas. Bueno, y el cuerpo, evidentemente, estaría más preparado y tendría más defensas para combatir estas bajadas de temperaturas, estos cambios normales de este año, de este tiempo. Si me invertí en una cosa, en salud, pues no es tan caro, 12 kilos de miel al año, no vale tanto. Y que sabemos que es natural. Y es natural. Es un producto natural que el cuerpo lo asimila muy bien y que le va muy bien. También la azúcar, pero no tiene tanta azúcar. Una cucharada de miel tiene menos azúcar que una Coca-Cola. Bastante menos. Lo que pasa es que, como está dulce, estamos asustados. Bueno, hay un montón de clases de miel, ¿no? De mieles. Claro. Cada flor tiene un tipo de miel. Tiene un olor, un sabor, un color. Cada flor da un tipo de miel. ¿Y todas, al final, son lo mismo? ¿O cada miel sirve para una cosa? ¿Tiene unas características diferentes? Hombre, el 90% es lo mismo de la misma. Es lo mismo. Y ahora hay un 10% que cada una tiene. La de eucalipto tiene mucho mentol. Que hay ideas para la gripe. La de azahar tiene un relajante que se toma de noche, se tranquiliza. Ahí hay una mía que es de matalauva, que está muy poco conocida. Pero que hay ideas para las embarazadas, para el pelo, para las uñas. ¿Para el pelo, para que crezca, para que no se caiga? Sí, será para que no se caiga. Vamos a hacer... Ya ha llegado tarde. Ya ha llegado tarde. Tenía que haberte invitado antes, Lorenzo. Cada miel tiene unas propiedades diferentes, poquitas, pero el 90% igual. Esa que vemos ahí, ¿qué es lo que lleva? Esto es uno de los frutos secos que hacemos nosotros, que lleva piñones. Lleva piñón nacional, almendra, nuez chilena, para que no suelte aceite. Aceite de oliva y sal. Y miel de azahar. Es un turrón, un turrón de una receta que pillamos de un libro de un cura. Claro, pero que no está en tableta, ¿no? Es como se hacía el turrón de Alicante en el 1890 y tanto. Y este hombre, que era un cura de Navarra, sus padres eran turroneros en Alicante, hizo esa receta. Y eso, meteríamos la cuchara y como si fuese turrón en tableta. Con yogur, con yogur, con todo está bueno. En ensalada, eso está exquisito. Lorenzo, Lorenzo es apicultor de toda la vida, ¿no? Desde que tenía 28 años. 28 años. Sí. ¿Y cómo está este sector? Bueno, el sector, como todos los sectores ganaderos, porque la apicultura es una ganadería muy peculiar, porque no es una cosa muy diferente a una vaca, una cabra, o a un toro, un cerdo. Pero ahora mismo estamos en una cosa, no está mal, se puede decir. No es una cosa para tirar cohetes, pero no está mal. ¿Hay más apicultores en la provincia de Córdoba? Sí, en la provincia de Córdoba estamos unos 360. Respecto a otros años, me refiero. Sí, ha subido, pero esto es por desgracia al paro. Hay mucha gente que abandonó la apicultura y ahora ha vuelto. La ha recuperado. Y otros que son hijos de apicultores, que no tienen trabajo. Nosotros, mi hijo es el que está tirando de esto, y tengo otro hijo que está ahora mismo en Inglaterra estudiando, porque se ha tenido que ir, terminó la carrera y aquí no había nada. Se ha ido a estudiar, pero al final será venirse a la apicultura. Porque vosotros sois apicultores y envasáis, ¿no? Sí, nosotros empezamos en los años 80 y ya en el 96 nos dimos cuenta que el valor añadido de la miel se iba para Francia o para Valencia y decidimos envasar aquí nosotros la miel. Entonces, pues, ya no solo vivimos nosotros con ese valor añadido, que vive del trapito, del cristal, de la caja, el repartidor, el embasador. Sí, que es una cadena, evidentemente. Es una cadena. Y entonces, y sobre todo lo que tiene la miel, las colmenas, es que fija mucho las personas al territorio. Porque hay que vivir en el campo, hay que ir todo el día al campo y lo principal de la apicultura a la abeja es la polonización. Según la FAO, por cada dólar que le da la apicultura a la abeja, la sociedad recibe 20 dólares en polonización. Es decir, que es una inversión. Es una inversión a la naturaleza. Por eso hoy tenemos, hemos tenido ahora un tiempo, desde el día, me parece que fue 2 o 3 de noviembre, estuvimos en la puerta del Ministerio de Agricultura luchando por que la miel ponga de dónde es el origen. Nos recibieron en el Ministerio, nos dieron muy buena... Parece que iba a ser, pero en la semana pasada todos los grupos del Parlamento nos apoyaron, excepto el del PP. Y no quieren poner el origen. El origen de la miel, porque en España, porque resulta que en España se está haciendo verdaderos fraudes al consumidor. Esa reunión que tuvimos en el Ministerio estaba la unión de consumidores. Dice que hay alguien que no le interesa. No le interesa, porque España es la primera receptora de enmias de China, de Europa. Y aquí se liga y se manda. Entonces, si nosotros no le compramos a un apicultor, pues estamos consumiendo un apicultor, un sitio que se conozca el origen, porque lo que estamos consumiendo es enmias de China. ¿Qué es de peor calidad? Pues un kilo de enmias de estas me vale a mí producirlas. Producirlas cuando están en el bidón, sobre 2,60, 2,80. Y de la china puesta a 0,90 el kilo, puesta en el puerto de Valencia. ¿Estos chinos que lo van a hacer todo? No, ellos importan. Mías nuestra este año, 600 toneladas de mias de España han ido a China y la pagan cara, a 9 euros el kilo. ¿Son más listos que nosotros? Son más listos. Ellos nos hacen la mía a nosotros al gusto, que se les pida. Y es árabe de arroz, prácticamente. Es decir, que no tiene las propiedades que pueda tener. Claro, entonces nosotros lo que queremos es que el consumidor sepa de dónde da la miel. Claro, ¿y cómo podemos llegar al supermercado y saber ahora mismo o no hay más? Ahora mismo se coge la etiqueta y en unas letras muy pequeñas, muy pequeñas dicen varias variedades, tipo de miel, no de la UE y no de la UE. Pero esto qué es. Nadie sabe de dónde viene la miel. Y ya en Europa somos deficitarios. El miel es en el 50%, pero España también una poquita, pero nuestra miel es que se come en Alemania, en Francia. Nosotros en España producimos miel para los... Sí. ¿Tendríamos producción para los españoles? Nos faltaría una poquita. Nos faltaría. Habría que importar. ¿Y ahora qué porcentaje es el que se va a...? Aquí se queda un 10%. Un 10%. Lo demás va todo para Alemania. Y pensamos que tomamos miel buena. Claro, y lo que queremos es que en la etiqueta, ya la ha hecho Italia, en las nuevas directrices de la UE, permita a la unión, al miembro, de que ponga lo que quiera. Y lo que queremos es que en la etiqueta diga origen, miel, donde sea. Y el consumidor que compre, lo que quiera. Es que no es difícil. Es que no es difícil. Es que habrá interés. Claro, lo interesan las multinacionales. Una vez más, allí en el Congreso, pues han apoyado a las grandes multinacionales en contra de los apicultores, en contra de los consumidores y en contra del medio ambiente. Porque, señores, la miel la traeremos donde sea, pero la abeja nuestra tiene que polonizar el 80% de las plantas del campo. Si no hay polonización, no hay naturaleza. Si no hay naturaleza, no hay vida. Bueno, la abeja tenemos entendido que es el insecto, el elemento fundamental para que estemos aquí hoy hablando. Claro, si es que de ese 80% que necesita polonización a través de insectos, el 99% son abejas y el 3% son abejas, arroz, cosillas. Y no es que hay en el campo, porque ya la hemos matado al hombre con los herbicidas, los pesticidas, todo lo que estamos echando. Solo queda la abeja que el hombre maneja. Bueno, ¿y esas negociaciones cómo van? ¿Van avanzando? Por ahora mismo no nos hemos quedado parados porque, claro, si nos reciben, nos dicen que van a poner. Incluso el grupo del PP en la Universidad de Córdoba apoyó que se pusieran... Sí, el origen. El origen. Y cuando han llegado al Congreso, todos, todos los grupos han apoyado a la moción de censura, menos el grupo del PP. Entonces estamos otra vez esperando a ver si podemos hablar con ellos, porque entonces el apicultor, la mía nuestra se comería en España, el apicultor. Porque es que estamos vendiendo mías por debajo del precio, del costo. Claro, cuando la tenéis que exportar, el precio debe de ser inferior. Claro, claro. Eso es menos beneficio. Claro, es beneficio. La media de la mía en Francia está a 19 euros al kilo. Y la media de la mía en Marruecos, que está en 25 euros. Y nosotros la mía en bidón la tenemos a 340, 350. Vamos con más cosas. Propiedades de la miel. Antes hemos abierto la entrevista de que para la gripe, para el resfriado, son buenísimas. La mía es una cosa tan natural, porque la mía fue el primer caramelo que una mujer le dio a su niño en la vida. Porque hasta que llegaron aquí la caña de azúcar, el otro, solo era miel. La miel se usa para conservantes, para las carnes, para la fruta. Carlos Marno murió, y otra era un medio mundo enterrado en miés, para enterrarlo en Alejandría. en Alejandría, y venía cubierto de miel, para que no. Es una herida, se junta una poquita de miel y se acabó. Y cicatriza. Y cicatriza. La miel es un producto tan natural, tan bueno para uno. O sea, y todavía no se sabe a lo que pueda llegar la miel. Pero hay que consumir miel. Hay que consumir miel. Y endursar con miel. Miel de Córdoba, en este caso de Córdoba. Hombre, miel de Córdoba o de Andalucía. Cualquier miel de Andalucía. Pero aquí tenemos buenas abejas, tenemos... Tenemos, en España tenemos la ibérica pura y Córdoba, gracias al centro de referencia apícola de la Universidad de Córdoba, pues tenemos la ibérica pura. Hay verdaderos criadores ya de reina, que es la ibérica pura. Pero hay diferencia, por ejemplo, en Córdoba, del Valle de los Pedroches a la subbética. Pues sí, cada sitio tiene un tipo de miel. Aunque el 90% de las propiedades es el mismo. Variaría ese sabor, ese olor y ese color. No es que sea más mala ni más buena. Es que varía según el clima. Necesita una humedad, necesita una calor. Y la colmena, la miel la pone la abeja toda buena. El hombre es el que la espinchaca. Porque el enemigo de la miel es la calor, la luz, la forma de sacarla. Nosotros mimamos la miel porque nuestra idea en nuestra casa, sobre todo mismo es, que es la que tira de negocio, quiere que lo que hay en el bote sea lo más parecido a lo que hay en Alpaná. Eso es puro, lo que hay ahí. Eso es puro. Pero no yo, sino todo. De la colmena al bote. Al bote. Si no, todos los apicultores andaluzes. ¿Pero tiene algún filtro o eso? La miel se filtra. Se filtra, ¿no? La miel cada vez que pasa va perdiendo. Pero claro, yo no sé dónde va esa miel. Y entonces, pues hay que filtrarla, pero vaya, que es un filtro. Casi siempre es por decantación. Se saca por abajo y va limpia. ¿Un tarro de estos, de los grandes, cuánto tiene de capacidad? Un kilo. Un kilo. Y los chiquitos, medio kilo. ¿Y esto, cuánto tarda en producirlo una colmena? Bueno, según. Las colmenas, la media aquí en Andalucía, en esta zona de Córdoba que estamos, son sobre 17 kilos al año. Pero la media hay que hacerla cada ocho años. ¿17 kilos al año por colmena? Por colmena. Pero la media hay que hacerla en ocho años y con todas las colmenas. Hay colmenas que dan 30 kilos y hay colmenas que no dan ni un kilo. Se mantiene y cada ocho años salen las colmenas a 17 kilos aquí en Córdoba. ¿Colmenas puede tener cada uno el número que quiera? Sí, claro. Tipos de colmenas hay tres tipos o cuatro de colmenas cada uno usa un tipo de colmena por Andalucía y varía según el apicultor o las floraciones porque aquí nosotros los apicultores que tenemos un número de colmenas más allá suficiente de lo normal tenemos que aceptar su mancia como el ganado. Nosotros tenemos la marca Parques Naturales porque estamos en el parque de Cardeña-Montoro y allí tenemos que tener las colmenas siete meses. Luego las trasladáis. Claro, buscando flores igual que la transhumancia de las ovejas de las ovejas. Claro, nosotros vemos la floración y sabemos dónde hay que llevarla o traerla. Qué curioso. Estos mundos se transportan de noche que ya están todas las ovejas metidas y a la hora de cuando llega la caída del sol y se meten las tapamos y las transportamos en un vehículo siempre a más de tres kilómetros porque si no allá se vuelven al sitio donde estaban ayer. ¿Y es un trabajo de riesgo el apicultor? No, lo que pasa es que el apicultor... Yo he estado en una colmena y es una sensación para una persona que no está acostumbrada... Hay dos cosas, el apicultor tiene que ser una afición hecha profesión porque a esto se le echa un montón de horas. Tiene que ser vocación. Vocación, porque quien de noche nosotros cuando se termina de noche y en el verano vemos a los amigos vamos a tomar una cerveza no, yo me voy a cargar a las cuatro de la mañana de descargar a las cuatro de la mañana en Sevilla o donde haga falta. Tenéis recintos o algún sitio concertado, ¿no? Claro, nosotros tenemos fincas solo son fincas privadas luego hay fincas del Estado que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente las deja por cinco años eso va con un baremo y el que las pide se le van dando. Aquí en Córdoba tenemos toda la parte de Hornachuelo que tiene muchos montes públicos y están las colmenas en la finca del Estado. Lorenzo, una curiosidad ya, bueno, curiosa y graciosa, ¿no? Si yo decidiera ser apicultor, ¿dónde voy a comprar las abejas? Pues se venden abejas. Se venden abejas. Nosotros tenemos una línea de colmenas, mi hijo, que es de vender abejas. Nosotros vendemos el hambre que se llama o núcleo, según el cliente que las pide, compra las abejas. Se reproducen las abejas. Sí, sí, sí. Se mueren también, evidentemente. Claro, y ahora últimamente con los pesticidas y los plaguicidas, pues antes se moría una media del 5% y ahora llegamos al 30% y al 40%. ¿Cuánto tiempo dura una abeja? Una abeja. Mira, la abeja, si ahora, en este tiempo que estamos, puede durar 60, 70 días. ¿60, 70 días? Sí, si está trabajando mucho, 30 días, 25 días, si trabaja mucho, porque la abeja solo come alea real tres veces en su vida, cuando está pequeñita, tres días. ¿Las aleas real la comen de las flores, de las plantas? No, no, la alea real la produce la abeja para la reina. La reina come toda su vida a jalearra. No come a jalearra. Y dura... Ese es como el que come jamón de pata negra. Estamos. Y dura de 4 a 6 años. La abeja, la reina. Gracias a la jalearra. Y en primavera, hay días que pone en huevos dos veces su peso. Tiene un deshaste. Ella es la que reproduce. Ella es la que reproduce. Entonces, la abeja solo comen tres días jalearra. Y como comen menos jalearra que la reina, la vida es menos fuerte. Menos tiempo. Es muy curioso la vida. Es un mundo maravilloso que es como uno se aficione, el día que no va a las colmenas, no está a gusto. Y una reina en cada colmena. Sí. Bueno, cuando hay vírgenes hay tres o cuatro, hasta que una sale, la fecunda y ya las otras las matan o emigran con unas poquitas abejas para ser otra colonia. Es decir, la abeja reina... La reina pone un huevo. La reina vive... Y según la alimentación que le da y la cápsula que pone para ese huevo, pone macho, obrera o reina. Con el mismo huevo. La reina está todo el día poniendo huevos. Sí. Está trabajando. Por no decirlo... No es lo normal. No es lo normal. Podemos decir la palabra fornicar. No. Una vez en la vida. Una vez en la vida. Sí. Y ya reproduce eso. Y ya reproduce. Ya tiene el abdomen lleno de esperma para mientras viva. Lo normal es que la tengamos dos años. Porque luego ya empieza un poquito el huevo va hacia arriba y ya empieza a bajar. Y con una vez en la vida ya reproduce. ¿Y quién es el...? El sándarón. El macho. El macho. Qué curioso. Y bueno, por lo menos yo estoy descubriendo un mundo que normalmente no conocemos. Claro. Pero sí que he estado en una colmena y como decía antes una sensación de decir madre mía si no tuviera la protección esta lo que me harían las abejas. Pero no pican las abejas nada más que a 50, 60 metros de su colmena. Después ya no pican. Porque ella sabe que la que pica se muere y no da su vida por nada. Allí da su vida porque defiende a su hijo y su alimento. Si no, no nos pica. Es increíble el mundo de las abejas. En mi casa ahora mismo allí en la ambasadora porque está cerrada para que no entre insectos pero en las puertas puede haber 100 o 200 veces volando y no nos pican porque vienen a robar y ella sabe que la que pica ¿para qué se va a morir? Bueno, si compramos o consumimos miel Sierra de Montoro es de Córdoba la miel. Es del parque natural de Cardeña Montoro que es un parque diferente a todos los parques. Yo lo digo muchas veces dicen ¿cómo es tu parque? ¿o estamos luchando por él? Pues no. Si nos damos cuenta es el único parque que queda en el mundo que convive el lobo y el lince. En Doñana hay lince pero no hay lobo. En Cardeña Montoro hay lince y hay lobo. Y es el único. Es el único. Aparte de todo lo que tenemos de naturaleza allí ese parque es casi todo privado. A veces no sabemos lo que tenemos. Sí, no se sabe lo que tenemos. Y no sabemos que la miel y yo voy a tomar nota y lo voy a llevar a cabo una cucharada sopera cada día 12 kilos al año al año no es mucho y estaré hecho un roble. Sí. Pues lo voy a hacer. Y la miel viene pega con todo con lo dulce con lo salado se puede tomar para desayunar para cenar para merendar una tostada con aceite y miel y jamón también con aceite y miel y jamón está buenísima pero con aceite y miel está exquisita y si se le echa un poquito de canela en polvo eso ya está. Bueno, tenéis página web para que todo el mundo... Pues no, la estamos haciendo pero tampoco porque nosotros somos... hombre... Bueno, que si vais a Montoro se va a 15 a Montoro... Somos tan chicos la vendamos mucho en Córdoba que nosotros en nuestra producción hay momentos que no tenemos miel de un tipo por ejemplo ahora tenemos seis tipos de miel ya nos ha acabado el tomillo teníamos ocho y el cantoeso pues ya hasta el año que viene si hay o sea que que somos y tenemos nuestra cosecha vendida cuando llegue mayo que entre la nueva cosecha ya estamos diciéndole a día a los clientes vendemos en Montoro vendemos en restaurantes en Madrid una poquita en Barcelona o sea que todo es por aquí. Bueno, Lorenzo Ruiz ha sido un placer tener esta charla contigo y aprender... Yo te invito un día que te vengas las colmenas y cuando vayas las colmenas y además puedas poner unas colmenitas en la azotea de tu casa y tener tu propio bien Eso voy a decir a los vecinos No, no se está poniendo de moda en Barcelona los hoteles y vamos desde el día como estén harto no pica a nadie No pasa nada Claro Bueno, Lorenzo Ruiz muchísimas gracias y a seguir produciendo Gracias a vosotros y gracias a esta cadena de darnos estos momentos porque si no no llegamos ni al consumidor ni a los sitios Gracias a vosotros se llega a muchos sitios Muy bien Bueno, pues ¿qué quieren ustedes que les diga? que pongan miel en su vida y se sentirán más sanos Yo les digo mucho en esta Navidad regales dulzuras Claro que sí un poquito de miel Regales miel Hacemos pausa regresamos enseguida así que vamos a endulzarnos la vida con esta miel Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!